El peronismo está trabajando en la unidad, esta es en la etapa en la que estamos nosotros, convocando a todos los sectores, convocando a todos los espacios. Nosotros tenemos que construir una alternativa nueva. Queremos gobernar, sabemos gobernar de otra manera, lo hemos hecho. Hay candidatos para la provincia, hay candidatos para la nación. En La Matanza tenemos dos posibles candidatos. Un hombre que ha gobernado La Matanza, como es Fernando Espinosa, y que realmente ha construido y ha hecho cambiar La Matanza muchísimo. En este caso me toca a mí ahora en esta etapa. Hay que lograr una gran unidad porque creo que esto es lo que nos demanda la sociedad. La sociedad quiere que estemos todos juntos, que hagamos una gran propuesta y que salgamos de este infierno en el que nos han metido.